¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes hola por aquí saludándolos aquí andamos haciendo un poquito de ejercicio oigan voy a hacer este video pero yo no sé a quién le vaya a quedar el SAT ¿verdad? y el que le quede que se lo ponga este ya he hecho este tipo de videos yo anteriormente por algunas razones que yo había prestado dinero y no me pagaban y me bloqueaban y pasaban cosas así y yo ahorita en este caso hago este video porque pues presté dinero otra vez me llegó lo buena gente y presté dinero por ahí a tres cuatro personas y presté muchillo pues muchillo y este y quedan de pagarme tal fecha y no me pagan y yo tengo videos aquí grabados tengo llamadas grabadas tengo audios tengo todo por lo mismo porque pues a mí si no me pagan yo los voy a yo voy a subir los videos voy a subir los videos para que sepan y no anden prestando dinero a esas personas porque la verdad hasta dónde íbamos a llegar todo el tiempo yo dije que ya no iba a prestar dinero yo dije que ya que ya pues ya iba a ser un poco más duro de hecho ya soy más duro ya no soy tan buena gente como antes porque uno va aprendiendo y así nos hace la vida soy buena gente con los que debo de ser buena gente pero en este caso eso de andar pide 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 dinero la neta ya debería de dar vergüenza y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto